Tú estás escondida, en mis sueños perdida Yo sigo buscándote No encuentro salida, si tú sí es perdida Quiero tenerte de vuelta en mi vida Tú tienes ganas de volverme a ver Pero no quieren reconocer Que las ganas te están matando y que te vuelvo loca Tú tienes ganas de volverme a ver Pero no quieren reconocer Que cuando estás a solas pensando en mí te vuelvo loca Yo no sabía nada, nada, lo que era el amor Hasta que llegaste tú, pusiste a latir mi corazón De nuevo Fue tan solo un beso tuyo Que mi vida marcó Fue tan solo un beso tuyo Que no puedo explicártelo Tú estás escondida, en mis sueños perdida Yo sigo buscándote Y no encuentro salida Si tú sí es perdida Quiero tenerte de vuelta en mi vida Tú tienes ganas de volverme a ver Pero no quieren reconocer Pero no quieren reconocer Que las ganas te están matando y que te vuelvo loca Tú tienes ganas de volverme a ver Tú tienes ganas de volverme a ver Pero no quieren reconocer Que cuando estás a solas pensando en mí te vuelvo loca Algo me dice que tú tampoco puedes dormir imaginándome Algo me dice que no estoy loco y que siga buscándote Yo estoy aquí por ti En el lugar donde te conocí Noche y día Yo esperando por ti Estoy esperando por ti Dime si vas a regresar Yo sé que tú me extrañas No lo puedes evitar Extraña mi calor Como te trataba yo Y como este blanquito Al cielo te llevo No quieres reconocer las ganas Te están matando Quieres volverme a tener Eso tú estás anhelando Chica dime que sí Ya cambias actitud Porque al final del día baby Yo sé que Tú tienes ganas de volverme a ver Pero no quieres reconocer Que las ganas te están matando Y que te vuelvo loca Tú tienes ganas de volverme a ver Pero no quieres reconocer Y cuando estás a solas pensando en mí te vuelvo loca Tú tienes ganas de volverme a ver Jé San Pero no quiero reconocer Tú tienes ganas de volverme a ver J-San, dentro de mí Saliste producer On the beat Versace Boys